¿Qué es el tema esencial que vengo a traer al encuentro? El tema esencial que vengo a traer al encuentro es la realidad de los medios corporativos en el país, cómo se manejan a nivel empresarial y que están ramificados en todos los ámbitos, a nivel político, por supuesto, empresarial, y generan opiniones y prácticamente no existe la posibilidad de contrarrestar esas ideas o las informaciones u opiniones vertidas por ellos. Por otro lado, también vengo a traerles la actividad de la UNED, tiene dos medios importantes, tiene un canal de televisión que es emitido por cable y tiene una radio FM que también transmite en directo por internet. Y que aparte de cumplir su función dentro de la universidad, cumple una función también social captando las informaciones más importantes de la región del Alto Paraná, de Ciudad del Este, y lo transmite y tanto es así que hoy se volvió un medio alternativo muy importante dentro de la región por justamente lo que venía diciendo antes, porque permite tener otra visión de las cosas, bastante objetiva de las cosas. Y entonces cada día se vuelca a crecer y a ser más trascendental dentro de la región. Las políticas de comunicación en el Paraguay están bastante centradas hacia un ámbito nada más, donde lo manejan justamente los medios, los grandes medios corporativos. No tenemos mucha, o la ciudadanía no tiene mucha posibilidad de ver la otra cara de la moneda. Entonces el desafío es grande para poder transformar esa realidad y que la política de comunicación efectivamente sirva para que la sociedad pueda crecer y alimentarse.